¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo me llamo Santiago, igual que nuestra provincia. Y ¿saben qué? Estoy muy contento porque ayer cumplimos 200 años de autonomía. Y como la señor Flor les contó la historia, ustedes tenían que hacer unas actividades. Como ustedes saben, y la señor les contó, en Santiago del Estero tenemos bailes típicos. ¡Guau! ¡Qué hermoso baile nos dejó la señor Jorgelina! ¡Aplausos, aplausos! Y también tenemos comidas tradicionales, que a mí, por cierto, me encanta comer mucho asado. Tortilla con mate, rico mate que hace mi mamá. ¿Cómo están mis pequeñitas? ¿Aquí no saben qué está preparando la señora Adri en este día de comida? Sí, unos ricos pasteles la señora Adri está preparando. Como ustedes saben, esta es la comida típica de nuestra provincia. ¿Sí? Bueno, la señora Adri, yo sé que muchos de ustedes están preparando también algo rico para compartir en familia. Como ustedes saben, nuestra provincia está cumpliendo 200 años de autonomía. Y nosotros les estamos compartiendo estas comidas típicas de nuestra provincia. ¿Sí? Bueno, les mando un beso muy grande y que disfruten lo que ustedes están preparando en familia. ¡Uy! Miren, la señora Adri estuvo cocinando unos ricos pasteles. Me alegra muchísimo que hayan cumplido con la seño y que hayan pasado un hermoso momento en familia. Ahora, ¿saben qué vamos a hacer? Miren lo que tenemos ahí atrás. ¡Qué linda banderita! Es nuestra bandera provinciana. Y ahora, yo les propongo que las dibujen en su casa y la decoren como más les guste. Bueno, pequeños, les mando un beso, un beso grande, grande y un abrazo gigante, gigante, gigante. Espero que me manden una foto de su banderita, así después les mostramos a la seña Flor. ¡Besos! ¡Chau, chau!